Nuestros amigos de Mercado Negro del programa de radio de Ibero 90.9, con lo más destacado de la escena musical independiente nacional e hispanoamericana, traen para nosotros en su recomendación mensual a tres nuevas promesas que darán mucho de qué hablar en este 2013. Vamos a ver de quiénes se trata. Número 3. FOLAXOID. El sonido que ofrece esta banda es muy psicodélico y estridente en comparación con las más recientes propuestas de Chile. Influenciados por Sonic Youth, el Free Jazz y el minimalismo, FOLAXOID realiza música cercana al Beat Motoric y, evidentemente, al Crowd Rock. Este mes comenzaron una gira por Estados Unidos, en la que incluyen el festival South by Southwest de este año. Número 2. Espanto. Este dúo, proveniente del municipio de Logroño, al norte de España, editó el año pasado su álbum Rock and Roll, con canciones que tienen arreglos simples y agradables, con ritmos desde una tranquila balada hasta un persistente y ligeramente pausado motoric. Con españoles tan presentes en el continente americano como Triángulo de Amor Bizarro o El Columpio Asesino, en Mercado Negro creemos que Espanto es la siguiente banda a seguir de la península ibérica. Camila Moreno es una cantautora chilena. Su tema Millones estuvo nominado en los Grammy Latinos del 2009 por Mejor Canción Alternativa. A finales de diciembre editó su tercer disco, Panan, un material folclórico y alegre que se financió por medio del llamado crowdsourcing. Ella forma parte del cartel del Vive Latino 2013. Les recomendamos que le echen un ojo a la música de estas nuevas propuestas. Ahora Mercado Negro nos presenta una nueva sección donde cada mes estará presentando a una banda emergente nacional que apenas está abriendo camino y está dando sus primeros pasos en la escena musical. Para iniciar esta sección vamos a presentarles a Colts. Colts. Después de amenizar varias fiestas en el DF, David Silva y Ricardo Olivares, dos DJs, músicos y productores, reconocieron la gran velocidad de crecimiento de la escena electrónica en la Ciudad de México, así que decidieron formalizar su proyecto. Colts es uno de los nuevos exponentes del tecno y la electrónica chilanga. Solo buscan hacer bailar a todos hasta que el cuerpo aguante. Este dueto tiene un EP titulado Aperture que es editado a través del sello Never Stop Music. Hace poco le hicieron un remix a Luz de Piedra de Luna de Javier Ameno. Si quieren escuchar esta remezcla pueden visitar su página de SoundCloud. Ahora vamos con la entrevista del mes con Bela Fonte, que es el proyecto del músico Israel Ramírez, que es un prospecto a seguir este 2013 según Mercado Negro. Vamos a ver la entrevista. Un día me quedé sin banda y tenía algunas canciones en el cajón. Eran seis canciones y decidí grabarlas por diferentes circunstancias. Entonces me metí a la sala de un amigo, así la grabamos en la sala de su casa y grabamos un primer EP que se llama Le Petit Riot. Y bueno, después de grabar ese disco surgió la necesidad de tocarlo en vivo. Entonces después fui convocando a mis amigos que fui conociendo en el camino para ir conformando ya esta banda, este grupo. Somos una banda feliz a pesar de que cantamos canciones tristes. Yo digo que cantamos canciones tristes. Entonces siempre que me preguntan qué género es, yo digo que es crowdfolk rupestre, del shoegaze, bluesmen, oh yeah baby hit me one more time. Entonces yo creo, yo creo que tiene que ver mucho la Ciudad de México. Yo creo que algo que nos une es el sonido de la ciudad. Por último, Mercado Negro trae para nosotros la recomendación del video estelar de este mes, que es la rola Inténtalo de Tribal Monterrey, pero en una versión andina interpretada por la banda chilena Los Mil Jinetes. Este es el proyecto alterno de Cristóbal Briseño de Haces Falsos, una de las bandas revelación de la escena musical chilena en el 2002. Para conocer más acerca de esta u otras propuestas, pueden hacerlo a través del blog de Mercado Negro en ibero99.fm. Y no olviden escuchar su programa de radio todos los martes a las 10 de la noche por Ibero 90.9. Ahora sí, vamos a ver el video. Música Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma ya viene el tiempo subiendo un frío Si tú lo tienes, me estás cercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito, que estoy sintiendo más que bonito, vete hoy, echando acá un fricocito, diré que heriendo poco a poco. Música 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 Música